Aquí los elefantes son un símbolo de buena suerte. O sea, están los elefantes tan gigantescos. Todo alrededor de la isla. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un spa y también hay algunas vites donde se pueden hospedar. Y hay un bar. Está muy padre porque está en medio del lago. Y tienes la vista de Udaipur. ¿Ahí atrás? Udaipur. Udaipur, perdón. De Udaipur. Vamos a dar la vuelta y en 15 minutos nos tenemos que ir porque está el barquito esperando. Pero bueno, algo que me llamó la atención son los elefantes. Aquí los elefantes son símbolo de buena suerte. O sea, están los elefantes tan gigantescos. Todo alrededor de la isla. Y vean también esa construcción. Está muy bonito. Para venir a relajarse, si quieren relajación, vengan a Udaipur. Muy fuerte. Si no, ya hay PUR. Udaipur. ¡Gracias! ¡Gracias!